Forma individual, ¿cómo calificas esta temporada para ti y qué podemos esperar de Alan Pulido para la siguiente temporada? Sí, bueno, igual, ¿no? Con altibajos, por ahí tú sabes que de repente si los resultados no te acompañan, por ahí es muy difícil, ¿no? Por ahí tener un buen rendimiento, tanto el individual, y bueno, es así, ¿no? Esto es en base de equipo, creo que vamos a deber mucho este torneo, pero bueno, hay que levantar la cara, hay que seguir para adelante, creo que queda también despejarnos ahora en lo que resta del año y venir con nueva mentalidad y con nuevo chip para poder enfrentar un nuevo torneo en el 2025.